Los ETFs de Bitcoin al contado empiezan a cotizar en Australia. Es un gran día para Bitcoin, así que podemos ver recuperaciones en todo el mercado de criptomonedas. Actualizamos panorama, tenemos a Bitcoin en los 68.000, cerca de los 69.000 dólares, XRP en los 51, casi 52 centavos de dólar y Ethereum que se mantiene por encima de los 3.700 dólares. Así es como está el mercado de criptomonedas. En este momento tenemos rojo y verde, en este momento un mercado mixto, aunque sí que es cierto que las criptos barra toques que se encuentran en color rojo tampoco es que estén cayendo, están teniendo corrección en este momento y el resto pos consolidación para XRP, por ejemplo, en los 52 centavos de dólar. Y es que esta noticia es importante porque ya tenemos los ETFs y los ETPs, los fondos cotizados en bolsa, los productos cotizados en bolsa de Bitcoin en diferentes regiones en este año. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Australia y Hong Kong. Así que vendrá más países seguramente antes de acabar este año 2024. La adopción institucional está de lleno, ¿no? Estamos viendo una gran adopción en todos los niveles y sobre todo en las acumulaciones institucionales porque cada vez se ve más interés en la presentación de nuevos ETFs de criptomonedas. Vamos a ir con el token de XRP. Tenemos aquí el documento de estrategia de Bangladesh, ¿vale? Es un documento de estrategia nacional de blockchain, camino para ser una nación habilitada para blockchain, ¿vale? Este es el documento del gobierno de Bangladesh. Mejora el hecho de que SBI utiliza el servicio internacional de transferencia de dinero basado en XRP utilizando la solución de pagos de RIP. O sea, SBI, si os acordáis, está en toda Asia. Pues Bangladesh en este momento ha lanzado un documento de estrategia nacional de blockchain, ¿vale? El cual ha llamado camino para ser una nación habilitada para blockchain. Aquí está justamente el documento en el cual vemos aquí como aparece Ripple, ¿de acuerdo? Y bueno, pues al fin y al cabo Ripple ha conseguido intrometerse en todas las naciones prácticamente, o si no son todas, una gran parte de ellas. Naciones, grandes instituciones, los bancos más fuertes. Cada vez vemos que la adopción es creciente en todos los niveles. Y todos reconocen a Ripple y a XRP como una pieza fundamental para la transformación del sistema financiero. O más bien, del nuevo sistema financiero. Bangladesh lo ha vuelto a decir, ¿vale? Ha dicho que XRP y Ripple... Bueno, no ha dicho XRP, pero cuando se dice Ripple se refiere a XRP porque es el principal administrador del token. También, ¿de acuerdo? De hecho, hay algunos intercambios que en vez de ponerte XRP pone Ripple porque ya tenemos esa relación. Repito, Ripple y XRP son dos cosas diferentes. O sea, quiere decir que no es lo mismo Ripple que XRP. Pero sí que es cierto que se confunde a veces y yo ahora mismo no caigo de cabeza en qué exchange lo he visto, pero he visto que en vez de poner XRP pone Ripple cuando el token que está cotizando en los intercambios es XRP, no es Ripple. Entonces, cuando veo aquí que pone Ripple, yo entiendo que también se refiere al token de XRP ya que vamos correlacionados, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis el documento de Bangladesh. Bangladesh, que como habéis visto, pues trabaja también con SBI, SBI con el cual nos hemos asociado hace aproximadamente un año, en agosto del 2023. Vamos a conseguir una gran adopción en Asia. Estoy completamente seguro de que Asia va a ser un mercado potencial porque cada vez más hay más reconocimiento por parte de países asiáticos y que además SBI ya lo dijo muy claro que para el 2025 íbamos a ver, o vamos a ver más bien, todos los bancos japoneses trabajar con XRP. Entonces creo que es una declaración bastante seria, bastante fuerte, la cual si se cumple, pues vamos a estar moviendo billones de dólares en capitales, ¿vale? En capital, perdón, para los pagos transfronterizos y eso es lo que queremos, ¿no? Queremos mover cuanta más cantidad de volumen mejor. Luego tenemos noticias también para XDC. XDC es un gigante dormido. Este token, ayer os comenté cómo comprarlo, por si alguno quiere comprarlo. Es muy sencillo. Ahora os voy a explicar. Dice XDC, el director ejecutivo y cofundador, el señor Sunil Sepanati, hablará hoy en la Paperless Trade Week 2024. El evento está dirigido por la CESPAP y al que existe el Foro Económico Mundial para fomentar la colaboración del sector público en la digitalización de las cadenas de suministro aprovechando el Tratado de las Naciones Unidas y el marco para la facilitación del comercio transfronterizo sin papel en Asia y el Pacífico. Asia, como os acabo de decir, se está modernizando y mucho, ¿de acuerdo? Se está modernizando y mucho. XDC es un gigante dormido. Efectivamente, vale muy poco este token. Lo he dicho ayer en un vídeo. Hicimos un vídeo sobre XDC. Es un proyecto que vale muy poco y que sin ninguna duda para mí tiene mucho potencial y que puede prácticamente decir que nos puede dar mucho beneficio porque a día de hoy, fijaros lo que cuesta, 3 centavos de dólar. Máximo histórico de este token ha estado en los 18 centavos. Con que vuelva a visitar ese máximo ya estaríamos volviendo a, bueno, volviendo, estamos casi cuadruplicando, no, cuadruplicando no, es más, multiplicando por 6 nuestra inversión, que es una barbaridad. Solamente corromper máximo. Y es un token que se ha lanzado más tarde, que XRP, por ejemplo, se lanzó en el año 2018, ¿vale? Cuando rompió máximos el token XRP. Pues ahí cuando se lanzó el XDC y es otro proyecto ISO 20.022. Lo único, pues este token es un poco más complejo de comprar, ¿vale? No están en los grandes intercambios. Si lo quieres comprar, te voy a estar dejando abajo el link de registro de dos exchanges, coinex y gate.io, para que puedas comprar el token XDC, que sin ninguna duda es uno de los que hay que tener en nuestro wallet. Yo lo tengo a día de hoy y pienso que es un proyecto que va a ir a más, que va a ir a más en cuanto a pagos, en cuanto a tokenización, en cuanto a todo el sistema bancario que también lo va a revolucionar, ¿de acuerdo? Y aquí lo tenéis, que además se va a reunir con el CESPAP y con el Foro Económico Mundial, junto con las Naciones Unidas, ¿vale? Para mejorar o para digitalizar esas cadenas de suministro, ¿vale? Para facilitar el comercio transfronterizo sin papel, o sea, de forma electrónica, en Asia y el Pacífico. Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado, dejad vuestro like y hasta el próximo vídeo, chicos.